10, 14 minutos de la mañana, nosotros escuchamos Eternally, justo eternamente agradecido con este contacto que hacemos con nuestra manager digital que es Gaby Barreto, Gaby Barreto MKT. Hola, buenos días, saludos desde la Ciudad de México, Goya, gracias por este espacio para conversar un poquito sobre marketing y algunas marcas importantes. Hoy vamos a hablar de las zapatillas deportivas que más dieron de qué hablar en los Juegos Olímpicos de París, este 2024, ¿ok? Y pues, por supuesto, fue una oportunidad importante porque salieron a pasear en los zapatos deportivos, claramente desde Salma Hayek que utilizó grandes marcas para su presentación y para su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos. También tenemos las zapatillas revolucionarias que hicieron ganar medalla de oro a uno de los competidores. Claro, yo le comentaba a Audrey cuando hablamos de las veces que aparecieron algunos artistas que la gente decía, bueno, ¿y estos artistas por qué aparecen en el recorrido de la antorcha olímpica? Y yo le decía, por ejemplo, bueno, ¿por qué Salma Hayek? Y yo le decía, ¿tú sabes quién es el esposo de Salma Hayek? Tiene muchas marcas el señor. Entonces ella como que dice, hey, yo quiero lucir esta marca que maneja mi esposo. Y por supuesto, también otros actores, actrices, músicos, aprovecharon la oportunidad de esta gran ventana para hacer publicidad y mercadeo. Bueno, cuéntanos sobre todo específicamente esta de los zapatos que yo sé que yo sé de qué vas a hablar porque me encanta que tocaras el tema. A ver, Gaby Garretto. Bueno, bien, una cosa, como le acabas de decir, sí, muchos artistas, muchos cantantes estuvieron presentes en la gala, en la inauguración de los Juegos. Sin embargo, muchos de ellos no son solamente porque tienen una marca en específico, porque quieren ganar como un poquito más de visualizaciones, también porque son grandes fanáticos del deporte y que apoyan el deporte. Sin embargo, fíjate una cosa, en el caso de Salma Hayek, ella utilizó unas zapatillas gushy y dice que las tenía allí y no tenía oportunidad para ponerlas. No lo creo, pero bueno, vamos a creerle ese embuste, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de la revolución de las zapatillas deportivas y de las grandes marcas que estuvieron presentes. Empezando por Nike, porque Nike ha sido como una de las marcas más importantes en el deporte, porque se han destacado en desarrollar productos que aporten el rendimiento a estos atletas. Ahora bien, también tenemos una marca, una marca importante que fue creada en el año 2010 y esta marca se llama On, ¿ok? Sí, la suiza. Sí, exacto. Entonces, es una marca importante en uno de los eventos de atletismo más importantes del mundo. On ha intentado ampliar su base de clientes para atraer a consumidores un poco más jóvenes y orientados a la moda, que no necesariamente pertenecen al mundo y los deportes de alto rendimiento. Aunque el mes pasado anunció una colaboración con la actriz y con la cantante Zendaya. Y, por supuesto, en estos Juegos Olímpicos estuvieron presentes con sus zapatillas. Ahora bien, fíjate una cosa que me parece interesante. Muchas de las marcas han invertido en el desarrollo de sus productos, como, bueno, lo que conocemos, fibras de carbono, algunos elementos que hacen que el zapato sea un poco más, digamos, que apoye al desarrollo del atleta. Sí, exacto. Pero fíjate una cosa, que a partir de esto se están tergiversando las cosas, ¿ok? Y qué quiero decir con esto, fíjate. Ellos están vendiendo una promesa de marca ahorita, como que diciendo que el hábito hacia el monje. Es importante saber que el talento de estos atletas que tienen y esta capacidad que han desarrollado los atletas no ha sido por una zapatilla deportiva. Solamente por eso, sí. Exacto. Entonces, sí, las placas de fibra de carbono que están integradas en las suelas proporcionan un retorno de energía adicional al corredor. Esa curvatura que tienen también en la placa reduce la tensión en los músculos y mejora la propulsión hacia adelante. Las bolsas de aire, las suelas de espuma avanzada, el diseño súper ergonómico, etc, etc, etc. ¿Ok? Y la ligereza que aporta el zapato deportivo. ¿Qué está pasando con las marcas? Están aprovechándose de esta falsa promesa de venta. No quiere decir que porque yo obtenga un producto de esa marca, con esas mismas características, yo me voy a convertir. ¿Ok? No, no entrenéis. No entrenéis. A ver. Ahí es cuando hablamos sobre qué tanto la tecnología puede aportarle a la humanidad. Siempre lo hemos hablado. ¿De qué manera vamos a utilizar todas las herramientas que nos trae este nuevo mundo? Entonces, lo que sí quiero... Claro, las marcas no están utilizando la promesa de venta de manera, digamos, desenmascarada. Pero, por supuesto, dentro del posicionamiento de la mente, del mindset de los consumidores, como se le llama correctamente, pues entonces el consumidor siente que piensa que por adquirir estos productos se van a convertir en un atleta de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, es importante tener eso claro, tener importante la diferencia entre el producto que te va a ayudar a desarrollarte un poco más y el producto que, pues, y lo que tú le vayas a aportar a tu deporte. ¿Ok? Eso para empezar. Ahora bien, vamos a ver. No solamente Nike dio de qué hablar. ¿Ok? También tenemos las Adidas, la Adicero, fue, bueno, buenísima, ya no fue la ProEvo 1, que era la zapatilla que estaba en competición, que era más ligera, era de esta casa alemana que todos conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que trae Adidas? Pues, 230 gramos menos en el peso de su zapatilla, ¿ok? A la que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, creo que por ahí tú tienes un chismecito importante que contarme, ¿no? Bueno, algo que nos impresionó muchísimo fue cómo pudo no solamente hacer las zapatillas para Jordan, ¿verdad?, para la NBA, sino cómo Curry, que es este basquetero, también logró que pusieron un pasaje, su pasaje favorito de la Biblia en sus zapatos, especialmente para jugar, ¿no? La gente sabe y está viendo en streaming, hay una historia muy bonita, cómo hicieron Nike el zapato para Michael Jordan, especialmente que se convirtió no solamente el zapato para el mejor atleta, sino que se convirtió en una tendencia de la moda para todos. Sino que, entonces, para este nuevo basquetero, él dijo, bueno, si ustedes diseñaron un color diferente para Jordan en el 84, yo quiero un pensamiento bíblico, lo quiero en la suela. Entonces, así fue como Nike también por Under Armour, por motivos religiosos, él se cambia. Él se cambia para Under Armour porque Nike no quiso poner esa frase. Dijo, ah, pero con Jordan se le hicieron, bueno, yo me cambio de marca. Así que este muchachito logró firmar con Under Armour a cambio de ese contrato millonario y que de paso pusieron la frase que en él todo lo puedo en la suela de sus zapatos de goma, sus zapatos deportivos. Y se convirtió, entonces, ahora también en una tendencia, ¿no? Es una revolución en el marketing. Bueno, pero fíjate una cosa, que aquí hay un temita súper importante, que resulta que, bueno, ya sabemos que Lebron también logró sus zapatillas, pero no tenía esto que me estás comentando. Fíjate una cosa, que Under Armour es una marca asociada de Nike. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que de pronto Nike lo rechazó, ¿ok? Pero lo que hizo fue aprovecharla con otra de sus marcas, ¿ok? Mucha gente no lo sabe, pero Under Armour y Nike son el mismo dueño. O sea, básicamente, Under Armour nace de una, básicamente de una rencilla, ¿no? Igual lo mismo pasó con Puma y Adidas, que eran juntos y de pronto se dividieron, pero ya no están bajo el mismo paraguas. Exacto. Entonces, bueno, Planck, que es el fundador de Under Armour, que es la quinta marca con mayor valor del mercado en este sector, detrás de Adidas, detrás de Nike, detrás de Puma y Asics. Bueno, esta empresa fue comprada por el consorcio de Nike y que dice, bueno, esto de la Biblia no tiene que ver con mi promesa de marca, con mi ADN de marca, entonces lo que voy a hacer es que te voy a reediccionar a otra de mis marcas, ¿ok? Entonces, básicamente, siguen ganando, ¿ok? Siguen ganando visualización, él gana lo que quiere, es un acuerdo ganar-ganar, él ganó el objetivo que deseaba y la empresa apoyó y se aprovechó de eso. Fíjate que ahora suben las ventas de este producto. Sí, sí, sí. Efectivamente, cubrieron otro nicho, o sea, es un mercado que quizás hasta ni siquiera lo habían pensado. Exacto. Para no segmentarse, ¿no? Sobre todo porque es para todos, ¿no? Eso sería como que ir a una línea. Para todos. Y claro, y no se canibalizan. Dentro del marketing existe este concepto que es la canibalización de estrategias, de productos, que a veces la misma marca tapa un producto con otro producto y al final del día su rentabilidad se va hacia abajo, el número de ventas también. Entonces, ¿por qué? Porque no saben cómo manejar cada una de las líneas. Sin embargo, me parece que fue una aportación importante este logro que... Porque el atleta está consiguiendo que su mensaje se ha llevado a más personas. Además de eso, un mensaje positivo. Y más allá de todo eso, fíjate una cosa, ¿a dónde llegamos? Otra vez a esa promesa de marca y el mindset que tienen los consumidores. Ok, voy a comprar este producto porque este producto, primero me siento identificado con él. Segundo, trae un mensaje que me llena. Y número tres, pues voy a lograr ser como esta persona. Entonces, siempre, siempre, estas marcas son aspiracionales. En el momento en que se presenten en una magnitud de juegos, como los Juegos Olímpicos, lo que sucede es llegar al punto de ser aspiracional. El producto deportivo siempre va a estar presente en nuestras vidas. Pero fíjate una cosa, me hablaste de Michael Jordan y de cómo empezó su Nike, su Jordan Air, ¿no? Sí, sí, fue el diseño para él, sí. Bueno, fíjate que antes de eso, bueno, diría yo mucho antes de eso, los atletas jugaban con zapatillas Converse. Es decir, no utilizaban un producto específico para desarrollar su capacidad. Ok, entonces, por eso llegó al punto de que el hábito no hace al monje. ¿Por qué? Porque en los años 60, en los años 70 pudimos ver cómo los deportistas también demostraban de qué estaban hechos. Sí, bueno, también dijo que el único que logró hacer eso para esas décadas fue Stan Smith, que hicieron las zapatillas de tenis, que siguen ahorita, ahora están de regreso con mucha fuerza, porque es una zapatilla plana, o sea, puedes perfectamente usarla, no solamente en el deporte, sino también para uso urbano, que esa es otra línea, ¿no? Pero como estamos hablando de los Olimpíadas y atletas de alto performance, o sea, Jordan para él fue una cosa especial, primero por el tamaño del señor. Sí, el tamaño de Michael Jordan, sí, fue bastante, es bastante impresionante ver ese suceso. Entonces, acá quisiera comentarte como para cerrar este segmento ahora, quiero decirte que básicamente, Goya, primero, mi primer mensaje es, por favor, al consumidor que consuma con conciencia, ¿ok? Aquí lo que tratamos de crear es una conciencia de marketing y saber si vas a ser esclavo del marketing, esclavo de la publicidad o esclavo de lo que te dicen sobre un producto, o si realmente vas a utilizarlo con conciencia. El hábito no sea el monje, el hecho de que yo pueda adquirir un producto de esta magnitud, no quiere decir que voy a lograr hacer como esta persona si yo no pongo de mi parte, ¿ok? Y también saber que, pues, como decimos por ahí, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Entonces, si estoy teniendo unas zapatillas con una cita bíblica, pues, también trabajar en pro de lo que estoy utilizando y tener congruencia, ¿ok? De nada me sirve tener un producto que tenga una cita bíblica o algo así y salir a la calle y, pues, consumir algunas sustancias que no están dentro de... De, si me explico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de persona voy a ser? Mis hábitos. ¿Para qué? Para que no se desvirtúen los propósitos, para que no haya un despropósito en los productos. Entonces, acá también está el mensaje importante. Claro, fíjate que ellos incluso, claro, escribieron la frase de él en sus zapatos, ¿correcto? Que es, en él todo lo puedo. Pero ellos le dieron una vuelta para abarcar todas las religiones, en caso tal, que es cargados con fe. O sea, charge by belief, por creencia. O sea, si en él todo lo puedo, pues en él todo lo puedo, pues tenéis que entrenar. Entonces, la frase de ellos al cerrar, cargados por la fe, no necesariamente era una u otra, ¿no? Sino que, hey, la fe es entrenar para conseguir el objetivo. Eso me parece que fue muy inteligente de ellos para no decir, bueno, ahora seguramente esta otra religión vas a segmentar tus clientes. Exacto, una gran jugada. Es una gran jugada. Fue muy inteligente de su parte. Y, sobre todo, sí, apostarle al politeísmo. Exacto. Y que fue, y que es interesante, donde todos cabemos. Todos cabemos. Donde no existe, donde no juzgamos, pero somos movidos por la fe, sin importar que haya detrás de ella. Me parece súper interesante ese tema. Y, pues, básicamente, este año se dieron a conocer, por supuesto, muchas tecnologías nuevas, como el spray, que puedes rociarle sobre los zapatos para que este se haga como un poco más rápido, ¿no? Porque aligera un poco la cantidad del producto. No tengo, como mucha información de esto, y tampoco de forma personal, te podría decir que, no sé, crea mucho en este producto hasta que sea realmente probado, ¿ok? Entonces, tendríamos que esperar hasta que este spray que está haciendo como la promesa más grande del mercado, pues sea probado, ¿ok? Lo que sí te puedo decir es que es muy bueno para aislar, por supuesto, la humedad, que también tiene mucho que ver con eso, porque la humedad hace peso en el calzado y hace también que la atracción sea un poco menor en el pie del atleta. Sin embargo, pues, este año vimos una gran cantidad de productos de estas marcas, como las que te acabo de mencionar, como las Adidas, como Nike, como Puma, y como todas las marcas que ya conocemos, siendo hoy una de las promesas para estos productos, ya que esta marca fue lanzada en el año 2010. Es decir, por supuesto, que gracias a la pandemia el mercado se vio bastante afectado, y sobre todo los deportistas se vieron bastante afectados por la pandemia, y pues había que ayudarlos con nuevas tecnologías y apalancar sus talentos como competidores. Interesante y amplio el abanico de información hoy con los zapatos deportivos que generan controversia en los Juegos Atléticos y cómo se abrió, hicimos en la revisión de los antecedentes con Gaby Barreto, y por supuesto cerramos con esto, ¿qué más nos pueden traer los zapatos deportivos? Pero eso sí, no dejéis de entrenar. Gaby, gracias por ese contacto. Me tomé cuatro pastelitos. Gracias, Goya. Espero que estés muy bien. Bye, bye. Saludos, Goyo. Un abrazo. Bye. Bye. Arroba Gaby Barreto. Para mayor información y asesorías, es una maravilla. Es una maravilla. Es muy sabia y muy justa. Así que se los recomiendo ampliamente que sigan su cuenta. Gaby Barreto, MKT. A las 10.32 identificamos y regresamos con nuestra última media hora en Éxitos 89.7.